Preocuparte no debes, 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 debes La plata Preocuparte no debes, 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 debes Preocuparte tú no debes, rapidito llegaré Y la plata, y la plata, al instante te daré Cuy Cuy, Cuy, Mágico, mi platita yo tendré Con el Cuy Cuy mágico, éxito solo seré Preocuparte tú no debes Preocuparte tú no debes, canta y baila mi canción Te doy plata rapidito, el Cuy mágico soy yo Con el Cuy Cuy mágico, mi platita yo tendré Con el Cuy Cuy mágico, éxito solo seré Y ahora, el pasito del Cuy mágico del PSP Parte 9